A mí me ha tocado calificar, yo le descalifiqué una cala a don Vicente Fernández en Charos de Jalisco. Le tocó. A mí me tocó calificarlo a él en un aniversario de Charos de Jalisco. Y estábamos de jueces ahí, dos jueces con más trayectoria que yo. Y a mí me invitaban porque yo ya era coordinador de Nayarit. Entonces invitaban a jueces de Jalisco, de Zacatecas, de donde hubiera. Y a mí me tocó calificar ese día con dos de Jalisco. Y calificamos la cala de don Vicente Fernández. Entonces viene la cala, la cala de final. Y ya, terminó su cala y yo le dije, espérese tantito don Vicente. Y luego me jala el otro juez. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos a descalificarlo? ¿Por qué lo vas a descalificar? Pues no dio cuartos de lado. Tú tienes que ir a tu cabalgadura, lados enteros, luego medios lados y luego cuartos de lados. ¿No dio los cuartos? Sí, pero oye, ¿cómo se va a poner la gente? No, 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 no. Usted me invitaba a una calificada y llevé una calificada. Claro, ellos sí se dieron cuenta también, pero no. Pero tenían miedo porque era don Vicente. Claro. Entonces le dije, don Vicente, se me comió los cuartos. Sí es cierto, muchacho, hijo. Sí es cierto. Reconoció. Dice, esa es calificación, me hacía, sí, esa es calificación, dije. Dice, pues qué bueno que me lo dice y lo felicito, mi amigo, porque dice, yo creí que nos iba a animar, ¿no? Le dije, es que la calificación así es, perfecto. La anunciamos y don Fernando pidió disculpas y todo, don Vicente. Y acá ya me tragaban los jueces. Pero hombre, si es don Vicente. Bueno, ¿y eso qué? Claro. No, 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 no. Es que tú debes de subirte a un palco de jueces bien honesto, sin imparcialidad, tocándote la marcha de Zacatecas, que es cuando empieza la charreada. Ahí tú no conoces primos, hermanos, nada, no conoces a nadie. Claro. Ni hay títulos que vienen, el doctor fulano, el ingeniero, de ahí no hay, ahí es tu nombre nomás. Claro. Y luego, tú como charro, no le debes de hablar al juez. Tú no te debes. No le puedes dirigir la palabra. No te puedes dirigir la palabra más de que tu capitán. Tú traes un equipo y trae un capitán. Ese capitán sí puede ir y hablar con el juez y decir, señor juez, ¿me permite? Las órdenes, ¿sabes? No estoy de acuerdo en eso. Pásale. Me enseñamos el video. ¿Dónde no estoy de acuerdo? No, 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 está bien, no, está bien, está bien. Porque si otro carajo te llama la atención y te dice algo, para afuera. O lo corren, lo califican. Lo sacamos de la charreada y si te mienta la madre, un año de castigo. Ah, cabrón. No, no, si está pesado ahí. Respetoso el asunto. Entonces, todas esas generaciones de hombres grandes, de don Vicente, de Pepe Aguilar y todo eso, te hablan de usted. Orale, no, pues sí, el honor, pues ahí. Y hablan de usted porque tú eres la máxima autoridad en la charreada. Sí, sí, sí. Y luego dice ahí un párrafo, lo que el juez diga no tiene refutación. Así es, ¿por dónde te hacen? Es inapelable. Inapelable de nada. Claro. Y hay muchos jueces que llega don fulano y les pone unas gritas y la chingay, se callan. Eso no sirve.